En una prédica del pastor Charles Persian, dijo que el hombre que conoce tantas las Escrituras y conoce tanta teología, pero no conoce a ese Dios de la Palabra íntimamente, es como el hombre que estudia acerca de todo tipo de ave, pero nunca en su vida ha visto una ave poder volar. Yo creo que es importante nosotros como cristianos poder leer la Palabra de Dios, escrudiñarla, eso es algo que la Palabra de Dios nos anima a hacer. Tenemos que conocer la Palabra de Dios porque es la voz de Dios en estos días. Pero también tenemos que tomar en nuestro tiempo para poder conocer al Dios de la Palabra a través de su Espíritu Santo. Mateos capítulo 7, versículo 21, dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos son los versículos que para mí me traen mucho temor, reconociendo que yo soy un pecador y que necesito a Jesús cada día de mi vida. Y que tengo que tener mucho cuidado con decir que conozco mucho de la Palabra, quizás al frente de los hombres, aparentar que soy un teólogo, pero no conocer a ese Dios íntimamente en mi vida, no serlo parte de mi vida, de mi familia, cada día que me levanto, cada día que me acuesto. Porque cualquiera se puede poner una máscara y aparentar que conoce acerca de todo. O puede tener la Palabra tan cerca y no conocer al Dios de la Palabra. Así que yo quiero invitarte a que tomes la Biblia, la leas, las escludiñes, pero le pidas al Espíritu Santo que te hable, que pueda tener un encuentro contigo en tu habitación para que puedas reconocer qué tan lleno de pecados estamos y qué tan necesidad necesitamos de un Dios que nos pueda salvar. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga.